En una reunión sostenida con la alcaldesa encargada del municipio Francia Elena Álvarez, el consorcio Vial Magdalena Medio, la firma contratista y empresa interventora del proyecto Gran Vía Ayuma, se habló del significativo avance y desarrollo que ha tenido el mismo en los sectores 0 y 3. Si hemos logrado nosotros ya con los avances de la obra, podemos manifestar que el sector 3 podemos entregarlo el 30 de octubre, siempre y cuando podamos tener un permiso de la Agencia Nacional de Infraestructura ANE para construir un puente en el paso a nivel. En el sector 0, del kilómetro 0, 500 al kilómetro 7, 0, 40, esperamos entregarlo el 30 de noviembre de este año. El avance del 50% de los trabajos tienen que ver con obras civiles, de construcción y en temas ambientales. Que va a conectar a Barranca Bermeja con el resto del país, nos va a traer un desarrollo social y económico muy importante. Y esto porque se ha hecho de la mano con las comunidades, todo se ha concertado de la mano de ellos, ellos han participado de todos estos procesos. Según Camilo Buritica, director de obra del consorcio Vial Magdalena Medio, este proyecto Vial ha permitido no solo la vinculación laboral de 350 empleos directos en la región del Magdalena Medio, sino también contribuye al desarrollo económico y social de esta zona del oriente colombiano. El cliente, los representantes del convenio que son Ecopetrol, Invías, Alcaldía de Barranca Bermeja, Gobernación de Santander, nos dieron el aval y nos dieron una adición del contrato por un valor de 35 mil millones de pesos aproximadamente, para poder hacer la conectividad entre la Virgen y la vía La Cirama. Entre otros beneficios, se destaca la contratación de bienes y servicios de empresas locales y las 79 reuniones que el proyecto Vial ha realizado con la comunidad de la zona de influencia y con los que se ha debatido el avance de los trabajos.